Voy a tratar de mandarme menos embarradas, Botota Fox y su ingreso al reality, Ganar o Servir. La Botota competirá en Ganar o Servir, regresando tras su participación en Tierra Brava. Se prepara para el estreno este domingo. La Botota figurará entre los competidores de Ganar o Servir, reality que vuelve a la carga. Tras su experiencia en Tierra Brava, la comediante se prepara para su incorporación al nuevo proyecto de Canal 13, que debutará este domingo 21 de abril. Previo a su confinamiento, se detuvo a conversar con la cuarta para compartir sus expectativas frente a este nuevo reto de reincidir en un show de telerealidad. Me siento feliz y tranquilo. Lo pasé súper bien en, Tierra Brava, y creo que en, Ganar o Servir, también disfrutaré, inició al contar al diario Pop. Adicionalmente, reveló algunas reflexiones personales y hasta hizo un acto de contrición. Intentaré cometer menos errores, ríe. Estoy entusiasmado y agradecido por esta oportunidad, las puertas se están abriendo gracias a este nuevo reality y aspiro a hacerlo bien. Tuve una experiencia positiva en, Tierra Brava, en el anterior reality me redescubrí y creo que en este lo disfrutaré mucho. Ya me encontré y ahora lo voy a disfrutar a pleno, al estilo Botota, probando cosas nuevas cada día y más ahora que conozco a algunos de los participantes, estoy aún más emocionado. Creo que el público estará contento y se divertirá con los personajes que hemos seleccionado, hasta ahora el casting promete, compartió. También comentó que, me atrae que el reality sea de época, me encanta lo vintage, el estilo rococó, la historia, las casas antiguas, eso me fascina, por eso me entusiasmó saber que sería ambientado en otra época, me intrigaba conocer cómo vivían antes. Eso añade un elemento divertido y es un plus para el programa. A la gente le encantan los realities, especialmente los de épocas pasadas. De hecho, los realities históricos anteriores tuvieron éxito, así que este no será la excepción. Las confesiones de la Botota. Más aún, describió las diversas dinámicas que enfrentará durante el encierro. Entre ser sirviente o señor, ya no me es indiferente, superé la fase de ser sirviente y espero no volver a ella, pero si toca, lo haré con todo el amor del mundo. Sin embargo, prefiero competir, ahora amo las competencias que antes detestaba. Creo que comenzar a ver cambios físicos fue lo que me motivó, te sientes más ágil porque ese pequeño deporte que practicamos en el reality es muy beneficioso. Disfruto de la competencia porque es cuando se forman equipos y surgen rivalidades, elementos que enriquecen el programa, explicó. Incluso, advirtió que, si me toca ser señor, actuaré basado en cómo me trataron siendo sirviente. Si la experiencia fue mala, seré el peor. Fui empleada doméstica, así que madrugar y preparar desayunos no será un problema. Para concluir, la Botota enfatizó que en esta ocasión espera, evitar los errores del pasado, no entrar en conflictos, porque luego uno se ve en TV y no es agradable. Me centraré en divertirme, reír más y estaré muy zen, pero que no me provoquen ni me subestimen, porque si me buscan, me encuentra. Espero disfrutar en, ganar o servir, y si antes hicimos reír al público, esta vez les provocaré carcajadas, finalizó.